Yo soy el cuatro Soy del corojo, el gran señor De Venezuela su corazón La siembra del cuatro, gran final Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño 24, 25 y 26 de octubre, 6 de la tarde El cuatro soy Con representantes de toda Venezuela ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!